y ahora de ida y de vuelta ahora la escala de sol, de ida y de regreso hola bienvenidos nuevamente al canal de Richard Rejón en esta ocasión vamos a continuar con los ejercicios para agilizar los dedos de la mano izquierda y para coordinar los movimientos de los dedos de la mano izquierda con la mano derecha en esta ocasión vamos a ver dos escalas mayores vamos a ver la escala mayor de fa y luego la escala mayor de sol vamos a verla nota por nota, paso por paso para que no te pierdas ningún detalle si te gusta la idea de aprender estas dos escalas mayores de fa y de sol quédate con nosotros, comenzamos primeramente vamos a aprendernos la escala mayor de fa entonces vamos a empezar en la nota de fa esta es la nota de fa si no sabes como localizar las notas a todo lo largo y lo ancho del diapasón te voy a dejar aquí arriba un enlace aquí en la parte de arriba donde puedes ir a ver un video que hice sobre como localizar precisamente todas las notas a lo largo y a lo ancho del diapasón entonces aquí tenemos la nota de fa que sería la primera nota de la escala vamos a tocar aquí con el dedo medio presionando la cuarta cuerda en el traste número 3 luego la segunda nota es en la misma cuarta cuerda pero en el traste número 5 de esta forma y la tercera nota de la escala es en la tercera cuerda pero en el traste número 2 ok, entonces hasta ahorita tenemos estas tres notas ok, entonces te recomiendo que practiques primero estas tres notas la secuencia de estas tres notas para que te las grabes bien y la puedes hacer sin dificultad un poquito más rápido las practicas mucho ya que te la hayas aprendido ahora si agregamos la cuarta nota que sería con el dedo medio vamos a pulsar la misma tercera cuerda pero en el traste número 3 ok, esa sería la cuarta nota de la escala entonces hasta ahorita tenemos estas notas nuevamente en forma lenta ya que te grabaste la secuencia de estas notas puedes hacerlo un poquito más rápido nuevamente ya que la domines ahora si vas a pasar a la siguiente nota a la quinta nota de la escala que sería en la misma tercera cuerda hasta el traste número 5 de esta forma lo voy a hacer con el dedo meñique entonces hasta ahorita tenemos estas notas ok, nuevamente ya que tal hayas aprendido bien la secuencia de estas notas puedes hacerlo un poquito más rápido y luego así agregamos la siguiente nota que sería con el dedo índice en la segunda cuerda tercer traste entonces hasta ahorita tenemos esto en forma lenta ok, nuevamente y lo vas practicando le vas aumentando un poquito la velocidad y ahora si agregamos la siguiente nota que sería con el dedo anular presionando la misma segunda cuerda pero en el traste número 5 ok, entonces hasta ahorita tenemos todas estas notas nuevamente ya que te las grabaste bien ahora si agregas la última nota que sería con el dedo meñique pulsando la segunda cuerda en el traste número 6 y ahí completaríamos la escala entonces vamos a repetirla nota por nota en forma lenta y ya que te grabaste la escala nota por nota puedes hacerla un poquito más rápido nuevamente y ya que te aprendiste el caminito de ida pues va a ser mucho más fácil seguir ese mismo caminito pero de regreso es decir vamos a tocar las mismas notas pero en forma regresiva vamos a empezar aquí y quedaría de la siguiente forma nuevamente en forma muy lenta vamos a hacerlo un poquito más rápido y por último vamos a practicarlo de ida y de vuelta quedaría de esta forma de vuelta y enseguida vamos a ver la escala mayor de sol si aquí esta nota que tenemos aquí en la cuarta cuerda en el tercer traste es fa ¿cuál sería sol? pues aquí de fa en el siguiente traste sigue fa sostenido y luego en el traste número 5 tenemos la nota de sol te repito si no sabes cómo localizar las notas a lo largo de las cuerdas de la guitarra te invito a que vayas a ver el video que hice sobre cómo localizar fácilmente todas las notas a lo largo y a lo ancho ya pasó al final de este video te voy a dejar una tarjeta para que vayas a ver ese video si es que te interesa entonces si ya localizamos la nota de sol que está precisamente en la cuarta cuerda en el quinto traste esta es la nota de sol la escala para hacer la escala de sol lo único que tenemos que hacer es copiar la misma figura que hicimos aquí en la escala de fa es exactamente la misma figura empezamos aquí luego la siguiente vamos a hacerlo en forma lenta la siguiente nota sería esta luego bajamos a la tercera cuerda bajamos a la segunda cuerda si se dan cuenta es exactamente la misma figura que hicimos en la escala de fa vamos a repetir y luego de regreso si se dan cuenta es exactamente la misma figura que hicimos en la escala de fa y ahora la escala de sol de ida y de vuelta bueno espero que te haya servido este video te recomiendo que practiques a diario estas escalas y vas a ver como tus dedos de la mano izquierda van agarrando agilidad y sobre todo van agarrando fuerza y vas coordinando los movimientos de tus dos manos si te gustó este video no se te olvide regalarme un like y te invito también a que te suscribas aquí a mi canal y que actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que voy a estar subiendo próximamente no se te olvide regalarme un like nos vemos en la próxima no se te olvide